Con todos los honores de estado, el presidente Bukele será recibido en Costa Rica, que incluyen una cena de gala y la condecoración Juan Mora Fernández, considerada la más importante que se le puede otorgar a un extranjero distinguido. De hecho, esta condecoración Juan Mora Fernández se le va a dar al presidente Bukele en el grado Gran Cruz Placa de Oro, que está reservada de manera exclusiva para jefes de estado, jefes de gobierno y gente de esa naturaleza. Según el presidente Rodrigo Chávez, ese galardón se le entregará al mandatario salvadoreño, por el liderazgo y el valor mostrado para convertir a la nación más violenta del mundo a la más segura, un logro que es aplaudido por todo el pueblo costarricense. Y ahora El Salvador es uno de los países más seguros del mundo, más aún que Suiza, entiendo. Pero eso yo nunca me imaginé llegar a oírlo o verlo. Entonces se lo estamos dando al señor Bukele por sus aportes en materia de seguridad pública. El próximo 11 de noviembre los presidentes de Costa Rica y El Salvador tienen previsto hacer honores frente a la Escuela Buenaventura Corrales, luego visitar la cancillería, donde se le otorgará la condecoración. Posteriormente participarán en reuniones bilaterales y visitarán el centro penitenciario La Reforma. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Muchísimas gracias Walter Morán por esta información. Lo daba conocer el mismo presidente costarricense Rodrigo Chávez sobre esta visita oficial que va a sostener el presidente Nayib Bukele en Costa Rica el próximo lunes. Y que ahí se le va a condecorar con la orden nacional Juan Mora Fernández en el grado Gran Cruz Placa de Oro, que se le otorga a jefes de Estado o de gobierno distinguidos. Y él mencionaba, Rodrigo Chávez, El Salvador era uno de los lugares más violentos e inseguros del mundo, con tasas de asesinatos dantescas. Y ahora El Salvador es uno de los países más seguros del mundo, más aún que Suiza. Eso nunca me imaginé llegar a verlo, destacaba el mandatario costarricense que también está viendo el modelo Bukele para implementarlo en dicha nación que actualmente tiene unos índices de violencia bastante alarmantes. Agregó también que están prácticamente coincidiendo con estas políticas en beneficio de ambos pueblos. ¿Por qué? Porque él lo decía, los pueblos merecen paz y seguridad. Y aunque existe un debate sobre estos métodos, sabemos de que la mayoría de los costarricenses están admirando los logros de dicha nación. Saber decía Rodrigo Chávez en su intervención que constantemente hace y revelaba parte de la agenda que va a sostener a partir del próximo lunes. Para el día martes, la agenda divulgada indica que ambos mandatarios van a realizar una visita de trabajo al Centro Penitenciario de la Reforma, una de las principales cárceles de Costa Rica, y posteriormente brindará una conferencia de prensa. También en vista, también el mandatario costarricense establecía, no lo vamos a llevar al lugar más bonito de Costa Rica, ni a un volcán, ni al Museo Nacional. Vamos a ir a la reforma. En una visita de trabajo vamos a ver lo que eso representa, cómo huele, cómo se oye, cómo se siente, y ahí vamos a sentar a trabajar. Y hablaba acerca del modelo de cárcel que tiene El Salvador a la hora de hablar del centro del confinamiento del terrorismo, Ricardo. Y en otras de las declaraciones que brindaba Nelson, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, mencionaba que en la Asamblea Legislativa de ese país hay una situación similar a la que se vivió acá en El Salvador hasta el 2021. Hablamos de diputados que son opositores a este tipo de medidas y que están a favor de los delincuentes. En esa medida, el presidente Rodrigo Chávez ha reconocido que la condecoración que va a recibir el presidente de la República, Nayib Bukele, obedece a sus aportes en materia de seguridad y sobre todo esa cohesión en cuanto a la idea que tanto los pueblos de El Salvador como de Costa Rica merecen vivir en paz y total tranquilidad. Y por eso esta visita ha generado esa oposición por parte de algunos diputados, en este caso del Parlamento Costarricense, pero eso también indica que las medidas que ha implementado el presidente Bukele han generado esa aceptación, no solo en distintos pueblos de América Latina, sino también el pueblo costarricense no es una excepción. Es más, Chávez constantemente critica y responsabiliza al Poder Judicial y al Congreso por el aumento de los asesinatos y el accionar del narcotráfico en el país, que al final es uno de los principales detonantes de los homicidios y por ello el modelo Bukele es uno de los principales puntos que este mandatario, Marisela, quiere tomar en consideración para generar ese cambio de la seguridad que se puede experimentar en este país centroamericano. Y esta invitación, esta condecoración que estará realizando Costa Rica ha generado diferentes reacciones. El analista político Gerber Esmajan se ha referido a esta condecoración que recibirá el presidente Bukele de parte del gobierno de Costa Rica. El analista considera que es el resultado de las acertadas políticas que ha implementado en el país el presidente Bukele, mismas que han devuelto la paz y la tranquilidad a la población honrada. Verdaderamente se lo merece. El presidente Bukele ha hecho un gran esfuerzo por no solo poner a nuestra nación en el ojo de todos, sino que también por restaurar nuestra nación, por sanar nuestra nación y darle oportunidad a los salvadoreños de tener las comodidades que antes buscaban en el extranjero aquí en su hogar. Por lo tanto, el presidente Bukele me alegra de escuchar esta noticia, me alegra escuchar lo que dijo el presidente de Costa Rica. Y es que es así, El Salvador se sitúa por primera vez entre los países más seguros del mundo. Esto lo confirmó también el informe de seguridad global publicado recientemente por la consultora Gallup. Un 88% de los salvadoreños lo confirma, según el estudio, en un cambio radical para un país que solía tener una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Los encuestados admitían que esto ha sido posible gracias a las políticas implementadas por el presidente Nayib Bukele contra las pandillas. Estamos hablando del Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Resultados que contrastan con el parecer general de la región, donde solo el 47% de la población residente en América Latina y el Caribe dicen sentirse seguros caminando por la calle de noche, un escenario totalmente diferente se vive en El Salvador, donde 9 de cada 10 salvadoreños están a favor de las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno, que esas sí han cambiado la realidad de muchas familias que en el pasado vivían amedrentadas por el accionar de las estructuras criminales. En El Salvador ya se combate totalmente la impunidad y por supuesto continúan estas estrategias para extraer a los remanentes de las diferentes estructuras criminales y por supuesto también continúan las investigaciones, Ricardo. Correcto, y estas investigaciones han permitido que el trabajo de las autoridades en conjunto con la Fiscalía General de la República continúen dando resultados y sobre todo sacando de circulación a personas que cometen distintos delitos. Precisamente la Fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional Civil, trabajan de la mano para combatir el narcomenudeo en el país. Solo en las últimas horas giraron más de 50 órdenes de captura contra sujetos que delinquían en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. 51 órdenes de captura giró la Fiscalía General de la República contra una estructura dedicada al narcotráfico que operaba en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. En total se han girado 51 órdenes de detención administrativa por los delitos de tráfico ilícito, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas y agrupaciones ilícitas. Gracias a las técnicas y herramientas especializadas de las autoridades, se ha logrado desarticular a este grupo delincuencial. De acuerdo con las autoridades, quien lideraba esta estructura era el narcotraficante Edgardo Bruno Ventura, quien guarda prisión desde septiembre de 2023. Una estructura delincuencial dedicada al narcomenudeo, liderada por José Edgardo Bruno Ventura. Resulta que esta estructura está investigada desde el año 2022 con uso de técnicas especiales de investigación. Se logró clarificar la estructura que mantenía Hegemonía y que se dedicaba precisamente a la distribución de estupefacientes. Durante los allanamientos se localizaron más pruebas de las actividades ilícitas. También se han incautado carros que servían precisamente para el uso y el transporte de los narcóticos que comercializaban. Se ha incautado dinero, se ha encontrado también municiones y en algunos casos pues armas de fuego. Y no te olvides de seguirme y darle like a la poderosa página, la única que trae lo exclusivo.